Creamos en el desierto con nuestro corazón Un oasis puro y completo para nuestra juventud Un oasis puro y completo para nuestra juventud Caminando de la mano entre dunas bajo el sol Vamos siempre adelante educando con fervor Predicando el buen ejemplo en cada generación De la paldera fuerte y benevolente A cada uno vamos a alimentar Con el fruto de la sabiduría Con entrega y pasión se logrará Eva Sámano adelante y avanzando siempre vas Educando en el desierto en la vida triunfarás Eva Sámano adelante con esfuerzo y dignidad Por su patria va la vida con honor y con lealtad Eva Sámano siempre adelante con orgullo triunfarás Comentamos en cada joven un valor y un ideal El respeto a la justicia por la paz y la libertad Con la nobleza de un pueblo que te entrega el corazón Manteniendo siempre firme su misión y su visión Fortalece el espíritu como emblema en la educación Entregando a la sociedad grandes frutos del saber En cada alumno siempre has conocimiento Con la firmeza de un capullo de algodón Que nos muestra la cultura y la belleza De tu calidad región De Eva Sámano adelante y avanzando siempre vas Educando en el desierto en la vida triunfarás Eva Sámano adelante con esfuerzo y dignidad Por su patria da la vida con honor y con lealtad Eba Sámano adelante con orgullo triunfarás ¡Gracias!